Cuando los días parecen interminables y el dolor parece no tener fin, recuerda que nunca estás sola. Dios te ha prometido que estará contigo en todos los momentos, incluso en los momentos más oscuros. En los tiempos de dificultad es fácil sentir que nos hemos quedado sin fuerzas, pero es en esos momentos cuando la fuerza de Dios se hace más evidente. Él te rodea con su amor y te ofrece su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si te sientes débil, Dios te da su fortaleza. Si te sientes perdido, Él es tu guía. La presencia de Dios es más real de lo que a veces podemos comprender. En cada paso que des, Él te acompaña, levantándote y dándote la fuerza necesaria para seguir adelante. No importa cuán grande sea la montaña frente a ti, con Dios a tu lado, la cima está más cerca de lo que piensas. Confía en Él porque no hay nada que te pueda separar de su amor.